Hace unas semanas subí un vídeo donde explicaba cómo declararse a otra persona desde la responsabilidad, es decir, siendo responsable con lo que te está pasando, con lo que estás sintiendo. Y hubo un comentario que me dijo que no era lo mismo decirle a alguien me gustas que decirle me muero por ti, porque decir me gustas no era ponerle tanto la responsabilidad a la otra persona que si le dices me muero por ti. Y me preguntaba si sigue siendo malo decirle a alguien me gustas. En este vídeo voy a aclarar estas diferencias. Vamos a verlas. Y no es que sea malo. Los que trabajáis conmigo ya sabéis que no soy partidaria del bueno o malo, bien y mal, porque en la mayoría de contextos lo que hace que aprobemos o desaprobemos algo son nuestras creencias. Así que no es que esté mal decirle a alguien me gustas. Y yo lo diferenciaría en dos tipos de decir me gustas. El primer tipo de me gustas sería el que le puedes decir a cualquier amigo o amiga con quien no tienes ningún sentimiento romántico. Por ejemplo, decirle a alguien me gustas después de que te haya contado, pues no sé, un bache que superó en su vida, como una forma de demostrar tu admiración. O decirle me gustas, seguido de una explicación de por qué te gusta. Por ejemplo, me gustas porque hablo contigo de temas que no hablo con nadie. Y de nuevo, no tiene ninguna implicación emocional con la otra persona. ¿Acaso no te puede gustar compartir tiempo con alguien porque no tienes o no sientes ninguna clase de amor romántico? Pues eso, te puede gustar estar con alguien y puedes decírselo y ya está, sin más. Confieso que yo le digo tanto a mis amigos como a mis amigas que me gustan y nadie se lo toma como una declaración de amor, porque el contexto y mi tono de voz hacen que ni siquiera se necesite una explicación a ese, oye, que sepas que me gustas. Y luego está el segundo tipo de me gustas, que también podría ser un me encantas, que es el que muchos utilizan como declaración de amor y es el que desaconsejo. No es que esté mal, porque no está mal, nada está mal, no hay nada bien y mal, pero es que es muy pobre. Puedes decir, me gustas tú, como me gusta una manzana, o me gusta una película, o me gusta un pantalón. Un me gustas como declaración de amor es muy vago, impreciso e incluso ambiguo, y a nadie le gusta gustar de esa forma. Y ahora vendría la pregunta, ¿cómo debo declararme entonces? Primero, en la mayoría de ocasiones no hace falta declararse, y si necesitas hacerlo, seguramente es porque te falte crear conexión, y todo es algo frío, no compartís inquietudes, ni tampoco risitas, roces, caricias, miradas, y si no hay nada de eso, es complicado que también haya un beso que diga todo lo que tengas que decir con palabras. Pero si todavía insistes en cómo declararte, te dejo el enlace de unos vídeos en la descripción, donde te explico un poco más qué hacer y qué no hacer en este tema. Y como no he dejado de hablar de me gustas, me gustas, me gustas en este vídeo, a ver si llenamos entre todos este vídeo de me gustas dándole al dedito arriba, y que sepas, por cierto, que tú a mí también me gustas, especialmente si te suscribes y activas las notificaciones del canal. Bueno, te envío un beso muy muy fuerte y hasta la próxima.